Música Humano Señor, tu rostro, que tu palabra sea paz, porque si vienes con nosotros, la vida otro sentido tendrá. Música Sinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y encuentro con el Maestro y Señor. Sinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y encuentro con el Maestro y Señor. Música Señor, abre nuestro corazón para encontrarte en el que sufre y tender desde allí nuestra mano. Música 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 Música